Bienvenidos una vez más a Guía del Éxito. Hoy tenemos un programa de verdad muy especial. Así es, un embajador que representa a Venezuela por el mundo entero. Más que el embajador de las Américas, de Venezuela, del mundo es familia, es parte de Globovisión, es de Venezuela, es sencillo, es intelectual y ustedes lo conocerán de una manera totalmente diferente. Julio César Pineda en Guía del Éxito. Dominando junto a nosotros el universo de lo imposible. Y ya estamos listos para conversar con Julio César Pineda, diplomático, analista internacional, columnista, bueno, con un currículum extraordinario, profesor, por supuesto, conductor de brújula internacional por Globovisión, Unión Radio. Bueno, y para usted de contar. Bienvenido a Guía del Éxito. Gracias, un orgullo estar con ustedes. Un programa de corte cultural, difunde valores fundamentales y además dentro del criterio de una Venezuela mejor. Gracias a Dios. ¿Qué le falta conseguir a Julio César Pineda? Siempre en la vida somos finitos. Por eso yo creo que es un poco la existencia de Dios que nos complementa en todo. Y uno quisiera trascender más, pero se da cuenta de que en la vida hay límites. Lo importante es sentirse bien, y yo creo que eso es fundamental, en paz con uno mismo y en paz con los otros. Así es. Pero siempre hay que seguir estudiando, visitando, conociendo. Hoy mismo tuve la oportunidad de hablar un poco más contigo. Así es. Que te veo en el canal, pero en los pasillos. En los pasillos, ole, chao. Sí, en cambio acá uno profundiza más, conoce más al otro y admira más al otro también. Así es, yo lo admiro muchísimo. Y gracias por estar en este programa nuevamente. Usted ha sido, por supuesto, defensor de los derechos humanos desde su juventud. Claro. ¿Qué es lo que más defiende en su vida? Yo creo que el importante es el tema de la dignidad humana. Se fundamentan los derechos humanos en la dignidad humana. Precisamente en 1948, cuando se publica y se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, que después se transforma en tratados y convenios, incluso para el continente la Declaración Universal se hizo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Detrás de todo está ese tema de la dignidad. Es decir, somos hijos de Dios para los que creen en Dios, y por lo tanto dignos, porque somos hijos de Él. Y si no, para los evolucionistas, la última expresión de la evolución de la materia, pero también con todo ese respeto que tiene que tener el hombre. ¿Qué es lo que más lo motiva? Yo creo que siempre el amor está de todo, ¿no? En todas sus fases. El amor filial o paternal, el amor en la amistad, el amor hacia lo hermoso, lo bello, la estética, el amor hacia la obra realizada, el amor a lo que uno hace, el amor al trabajo, creo que es la fuerza fundamental que impulsa, dejando de lado el odio, que es todo lo negativo, y todo lo sombrío y lo que produce dolor al ser humano. Así es. Es un hombre que ha alcanzado muchísimos éxitos en su vida, muchas metas, ¿tiene algunas estrategias en el momento presente para alcanzar ese futuro que siempre desea? Yo creo que en todo hay un poco de suerte también, aunque muchos no creen en la suerte, la vida ofrece oportunidades. Así es. Yo vengo de un pueblo del interior, de La Grita, del estado Táchira, como todos vinimos a la universidad, después se nos ocurrió entrar al servicio diplomático, empezamos con el cargo más bajo hasta llegar a ser embajador. En tres países, tres años estuve embajador de Venezuela en Cuba y Emiratos Árabes Unidos, tres años en Libia y tres años en Corea del Sur. ¿Cómo analiza usted el futuro de Venezuela? Mire, este es un país con inmensa riqueza. Yo fui embajador tres años en Corea del Sur. Corea del Sur no tiene ni petróleo, ni tiene carbón, ni tiene agua, ni tiene madera, ni tiene minerales preciosos, pero hay inteligencia y voluntad de trabajar. Y hoy en día es la decimotercera o decimocuarta economía del mundo, solo con moralidad, ética y mucho trabajo. Este es un país que tiene de todo. Nos falta gerencia para estar en los mejores niveles. Y nos da tristeza que nosotros, con tanta riqueza del petróleo, estemos endeudados en más de 300 mil millones. Pero con el favor de Dios algún día vamos a salir de todo esto. No, yo creo que sí. Eso sí, entre todos los venezolanos, porque en todos los lugares, en todos los partidos, en todas las religiones, hay gente buena. Así es. Y yo creo que, bueno, son experiencias que se pasan, situaciones. Otros países lo han sufrido. Hay que ver cómo quedó Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Sin duda. O Japón, y hoy son motores de la economía mundial. ¿Se ha puesto a analizar en algún momento su vida? Siempre hay reflexión de la vida. Yo creo que cada noche uno piensa algo de lo que pasó en el día, que a la vez también en momentos obligan a ver los meses y los años que uno ha vivido. Y lo que queda por vivir también siempre es un análisis. Por eso inclusive en Caracas inventamos, atrás de París, una experiencia de los cafés de los filósofos. Y tenemos un pequeño café donde cada mes reflexionamos sobre filosofía. Se pone una frase sobre algún tema de esos que no son de la ciencia, porque la ciencia lo que te dice es cómo hacer las cosas. En cambio la filosofía es el por qué y el para qué de las cosas. Y cómo vivir, ¿no? Y sobre todo... Y cómo tratar ese ser humano que tanto necesita, ¿no? Eso, que la ciencia no nos lo da, porque siempre hay preguntas trascendentales. Por eso desde los presocráticos, por allá con tales de Mileto y Anaximenes, con Platón y Aristóteles y pasando por la filosofía medieval, hasta hoy en día siempre hay esa pregunta de dónde vengo, qué hago en la vida, por qué la muerte, el amor, qué es realmente la familia, los hijos. Es decir, siempre hay interrogantes que nunca vamos a responder y es lo que nos hace seguir preguntándonos sobre la vida. Así es. Si te hubiese tocado tener otra profesión en la vida, ¿cuál sería? No, yo volvería siempre a ser diplomático, claro. Tengo otros marginales o complementarias. De inicio era abogado y entré después al servicio diplomático, después hice maestría en Ginebra, en Derecho Internacional, pero había hecho filosofía también. Aquí en el Instituto Pedagógico me gradué de profesor de filosofía. He dado clases de filosofía y he dado clases de Derecho. Y ahí, entre la filosofía que es ese preguntarse y el derecho que es la normativa, y como diplomático, cómo actuar y cómo representar bien el país, porque es importante una diplomacia de altura para representar bien el país. Un programa como este puede llegar a cualquier lugar, pues tiene su toque diplomático también. Quisiera seguir conversando con usted, pero en la próxima parte va a estar con Oliver Rosales Ocampo. Ya venimos con más de Guía del Éxito. ¡Gracias por ver el video! Y continuamos presentándoles Guía del Éxito. Y en esta parte del programa, de verdad que es un honor para nosotros, no solo como venezolanos, sino también aprovecho para lanzarle flores a nuestras bellas montañas de la cordillera andina-venezolana. Por supuesto, de un lugar que nosotros los tachirenses queremos mucho porque tenemos una creencia y un fervor espiritual por el Santo Cristo de la Gris. Y aquí tengo en esta oportunidad, Julio César Pineda, que es, por cierto, de ese lugar. Bienvenido a Guía del Éxito. Paisano también, muy cerca de San Cristóbal también. Sí, Oliver. Para mí también es un grato un programa de altura como este, tan especial, profundo. Venezuela necesita este diálogo y este tipo de mensajes. Creo que tiene que haber una estética de la palabra, una ética del comportamiento. Y estos programas ayudan para eso. Hoy tenemos a Julio César Pineda en Guía del Éxito para poder conocer algo distinto. ¿Está preparado para este...? Siempre dispuesto, como los Boy Scouts. De preguntas concretas para respuestas concretas. ¿Qué significa para Julio César Pineda la palabra vida? Un sinónimo. Existencia. Cambio. Vitalidad. Muerte. Compromiso. Fracaso. Éxito. Éxito. Triunfos. Miedo. Alegría. ¿A qué le tiene miedo? No, creo que los miedos se van disipando con el tiempo. La muerte, que es el miedo mayor que tenemos cuando la razonas y la piensas. Como decía Borges, toda vida es una muerte anunciada y toda muerte y toda muerte es una vida vivida. Por lo tanto, yo creo que el miedo mayor, que es la muerte, cuando tú la entiendes, tienes que aceptarla como tal. ¿Y qué parte cambiaría de su vida? Yo creo que lo que uno es es como es si hay que pensar que es lo mejor. Si te diera una maquinita del tiempo, fueras un momento de tu pasado, de tu niñez, de tu adolescencia, ¿qué edad recordarías? Yo creo que eso de los 12, 13 años que uno va arrancando de la infancia hacia la adolescencia y que son los sueños que empiezan a montarse sobre los hombros de cada uno de nosotros, creo que es una edad muy bella. ¿Cumpliste todos tus sueños? ¿Estás cumpliendo los sueños? Bueno, en general se acercan a las cosas que uno ha proyectado, pero siempre quedan vacíos. ¿Sigues teniendo sueños? Permanentemente, claro. ¿Cuál es tu mayor sueño? Poder vivir tranquilo los últimos años, no hacer daño a nadie y ojalá que lo hagan daño a quien así lo piensa. Le voy a pedir que por favor mire la cámara y le diga al país un mensaje en este momento desde ese ser, no desde el Julio César Piñeda que siempre nos habla en las pantallas, desde el ser, desde ese individuo que por lo que percibo es consciente de una vida espiritual, científica, en ese equilibrio y en tu transitar como canal también. Sí, yo creo que en Venezuela tenemos la oportunidad inmensa de poder ser mejores. Yo he estado como embajador en países donde, como decía antes Alejandra, no tienen nada para poder ser felices y han llegado a grandes desarrollos espirituales pero también materiales. En el caso de Corea del Sur, en 1945 dividida, partida entre el norte con los comunistas, al sur con un gobierno democrático que hoy en día es una gran economía sin líderes mesiánicos, sin ejércitos poderosos y donde todos se aceptan como son aceptando al otro. Y no Corea del Norte donde es el partido único, el líder único, y una doctrina de una sola visión. Por lo tanto, en Venezuela tenemos que ir en ese camino. Contigo más que hacer lo que siempre hacemos en esta parte del programa, de verdad que nosotros tenemos que ser muy sabios siempre para abrirnos a aprender. Yo quiero colocarme en el papel del televidente y deseo de corazón que aprendan de Julio César Pineda algo distinto a lo que hace en su programa de televisión. Y por cierto, está aquí en este momento clave de Guía del Éxito. Claro. La palabra espiritualidad, ¿la relacionas con religión? No, es más allá de la religión. Porque es una dimensión, la religión es más bien una dimensión teológica vinculada mucho a la deidad cualquiera, uno múltiple. En cambio, la espiritualidad es más humana y también se acerca a lo divino. Partiendo de ese concepto socrático de que prácticamente no nos conocemos, que esa es la enseñanza, conócete a ti mismo. Bueno, la filosofía griega era eso. Si vamos en ese sincretismo maravilloso también con lo que tenía Roma en un momento. Pero ahora, después de surgir el cristianismo, entraríamos en otro tema. Si no quiero tocar religión, vamos a formular la pregunta desde este punto de vista. ¿Considera que los fanáticos religiosos van por buen camino? No, son los peores enemigos de la religión. A la religión, como decía Voltaire, que decía que la quería destruir al cristianismo, murió pidiendo un sacerdote para confesarse. Porque él decía que si 12 hombres habían hecho el cristianismo, él la iba a destruir. Es imposible, porque la religión es permanente, eterna. El ser humano, en su finitud, necesita algo trascendente. Creer en algo superior. ¿Se dan cuenta por qué quería hacerle este tipo de preguntas? ¿Se dan cuenta por qué queríamos realmente conocer esta parte? Pero para seguir en este ciclo... Es que tus libros tienen mucho de esto. Por supuesto. La guía del éxito está en esa dirección de... El éxito no tiene edad. Buscar, claro, buscar en esa guía del éxito que no tiene edad esa posibilidad de tranquilidad y felicidad. Porque el éxito no solamente es la casa, el yate, lo material. Nosotros en la vida tenemos ese propósito. Este momento mágico, estelar que estamos viviendo ahora en pantalla, y ustedes lo están disfrutando por Globovisión, es un momento donde nosotros debemos valorar la oportunidad del conocimiento. Claro. En la medida que el hombre adquiere conocimiento, el hombre se expande en la medida que se expande el universo. Por eso le quiero preguntar dos o tres cositas antes de ir al corte que son importantes en este ciclo de preguntas y respuestas. Julio César Pineda, ¿qué podría aportarle en tan solo tres palabras a nuestro país en este momento? Diálogo, convivencia y compromiso con la ética. ¿Qué sentido de responsabilidad puede llegar a pensar que tenemos nosotros con el poder de la palabra constante sobre lo que nosotros estamos viviendo históricamente, no en Venezuela, en América Latina y el mundo? Mira, la palabra... Como raza. Lo decía Platón en uno de los diálogos, que la palabra es la esencia de las cosas. En la palabra rosa está la rosa, decía el poeta Borges, trayendo los diálogos de Platón. Es tan importante la palabra y muchas veces despreciamos, la ofendemos, la deformamos. No la cuidamos. Por eso es importante y tú lo haces mucho con tu conferencia, con tu charla. Palabra escrita o palabra hablada, porque el libro también es una forma de comunicarse con otros, ¿no? Es así. Pero ahora, ayer por cierto, y con esto vamos a ir a la brújula en instantes. Voy a hacerte una pregunta que responderemos en instantes. qué es el éxito verdadero para Julio César Pineda y cuáles serían los pasos que él les daría a ustedes para alcanzarlo. Vamos a girar un poco la brújula de Guía del Éxito en este sentido internacional con nuestro especial invitado en Guía del Éxito. de Guía del Éxito. Continuamos dominando junto a ustedes el universo de lo imposible. Hoy con Julio César Pineda para quienes acaban de sintonizar formulamos una pregunta interesante. ¿Qué es para él el éxito y cuáles son los pasos que él les daría a todos ustedes para alcanzarlo? Yo creo que el primer paso fundamental y es también tú que has estudiado filosofía en lo que nos decía Sócrates yo solo sé que no sé nada. Y con esa actitud de humildad empezar a entender el mundo y comprender las cosas. Inclusive explicar a Dios porque también es difícil. Entonces el éxito está en encontrarse uno mismo en saber hacia dónde vamos en aceptarse en entender a los demás. Es tan importante comprender al otro eso de que no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti es un principio de sabiduría. Reafirmar esto que estás diciendo porque constantemente vemos cuando la gente no cuida cuando juzga a otro cuando lo señala que lo está haciendo realmente es para consigo mismo. Aquí en Glovisión están pasando unas propagandas o una frase del Papa Francisco donde precisamente él dice cómo se hace de daño cuando se ofende o se ataca o se calumnia a alguien. Es fácil decir palabras de eso. Estaba en la India y en la colapsada India de Nueva Delhi allí de verdad que ahí ya se nos quita esto que creemos nosotros de que aquí manejamos mal y todo lo demás. En ese momento vi en el rostro en ese momento vi en el rostro de estas personas una paz que nunca había apreciado ni siquiera cuando estamos nosotros aquí agrediendo quítate voy por allá voy apurado. Es cierto porque es que en la filosofía oriental hay un concepto distinto por ejemplo no hay temor a la muerte si un hombre anciano muere no lo lloran se ríen lo celebran hay fiesta porque cumplió la vida y va a otra vida distinta en occidente estamos con el tiempo presionados el éxito es el dinero es lo material solamente hay una dimensión distinta espiritual en el fondo y creo que en tus libros tú tocas mucho ese tema es así buscar la felicidad es angustiante porque somos definitivamente finitos y por eso todo el problema del nihilismo y el existencialismo porque nos dice que somos libres pero nadie nos pidió permiso para nacer y cuando le cogemos gusto a la vida nos obligan a morir entonces siempre una tragedia en la que estamos en esa tragedia lo importante es sentirse bien con uno agarrarle un poco de gusto eso sí cuando agarramos gusto a la vida nos la quitan ahora un significado de la palabra madre un sinónimo fertilidad papá virilidad familia encuentro diálogo amigos compartir pareja realizarse tienes enemigos creo que voluntarios no pero siempre en todo hay alguien siempre que puede pensar mal tal vez haces daño sin darte cuenta o has hecho daño sin darte cuenta ¿tienes miedo al cambio? no el cambio es el devenir nadie se baña dos veces en el mismo río la vida es de venir totalmente ¿cambiarías algo de ti mismo? quisiera algunas veces es difícil ¿por qué? la naturaleza misma la debilidad misma del ser humano que bella humildad que bella sinceridad así es que tiene que responder todo el mundo porque es así todos queremos siempre cambiar para mejorar ahora cuando adquirimos conciencia de lo que tenemos que cambiar y no lo hacemos ahí no y siempre hay una queja de la familia una queja de los amigos una queja de los amantes o de los novios siempre hay algo que falló que reclamar que reclamar pero bueno hay que entenderlo también tú con tu cara muestras serenidad muestras un equilibrio entre el saber intelectual que no menosprecia el saber espiritual claro pero yo tengo una cara también aquí en guía del éxito que lo voy a invitar a que participe que también con belleza con humildad comunicación y equilibrio sin ella realmente no somos nada ella es Alejandra Pulido y ella nos permite mostrar la cara del éxito esa cara del éxito de madre de guerrera de triunfadora hermosas palabras Dios mío Oliver gracias todos sabemos por qué te estamos diciendo y cuentas con esta fuerza en este momento con el equipo de producción estas palabras con Julio César Alejandra quisiéramos hacer un programa de no sé cuántas horas de dos horas mínimo mínimo yo creo que cuando uno conversa en ese lenguaje del espíritu hay más posibilidad de encuentros y de abrazos espirituales también en cambio cuando se habla de política inclusive a mí me toca muchas veces dar tan malas noticias porque cuando me paro cada día en brújula internacional son guerras conflictos muertes es lo absurdo de la vida en que el hombre entiende que nació para vivir feliz y está creando problemas cada vez 500 mil muertos en Siria en apenas 5 años Jesús de Nazaret hace 2000 años más de 2000 años dijo algo que todavía la raza humana no ha entendido sin dogma y sin religión un mensaje de este gran maestro sabiduría más virtuoso no es el hombre que besa en la mejilla a su amigo sino el que besa a su enemigo y aún no lo hemos entendido así es lo estábamos conversando también en la parte anterior que solo nos habíamos visto de pasillo conocíamos quien era cada quien pero que bonito es este encuentro poder conocer al ser humano poder conocernos de otra manera distinta el día que la ser humana tuve creído a Chama que pasaba por los pasillos y no lo saludaba ahí viene ahí viene siempre nos vemos y saludamos con mucho cariño pero claro hay posibilidad de conversar un poco más o a ti que te he visto nada más por la pantalla cuando uno siente el calor del otro la cercanía cambia aquí en Venezuela hace falta que se abracen todos en muchos países de repente ya el día del beso el abrazo para que todos convulguen con las mismas ideas desde la reina del sur Venezuela esta patria que un día en vez de arder en conflictos de egos de colores arderá en sabiduría nuestra patria hermosa por la que muchos estamos todavía aquí haciendo lo mejor con invitados de este calibre muchísimas gracias vamos a entregarle una cosa que le vamos a afirmar en instantes con todo el amor y con todo el honor honras gracias honras nuestra tierra tachirense a la que llevo siempre en mi corazón y honras a nuestra gente bella venezolana como a todo nuestro equipo de producción porque sin ellos Julio César no hacemos nada así es gracias por estar aquí gracias a ustedes gracias yo quiero aprovechar antes de despedirnos rapidito porque usted es profesor no solo de universidades de Venezuela sino de universidades a nivel mundial un mensaje para todos esos jóvenes en este mundo que estamos viviendo actualmente yo creo que lo más importante es la educación y la cultura el día que seamos más educados más cultos en que despertemos más los valores del espíritu como tú lo señalas siempre en tus libros el país será mejor siempre estarán las preguntas de cómo ser feliz y que es lo más importante y ustedes están en esa línea wow un honor amén gracias su palabra vaya por delante mucho más que decir por supuesto lo voy a leer con mucho cuidado y mucho cariño también con mucha humildad para todos ustedes gente de Venezuela familia de Globovisión porque aquí nos vemos todos muchas gracias chau